Ya como hace más de 30 años, estamos un año más, ya con muy poco tiempo va pronto de salir para Chimpay el domingo a las 8 de la mañana. Bien, ¿cuántas personas van a ir? ¿Cuál es el costo de la inscripción? ¿Cómo va a ser esta movida? No, esto es como todos los años, es una pedaleada sin fines de lucro, así que lo único que nos juntamos todos los chicos que vamos en bici en la rotonda de Ruta 22 y Avenida Roca, y ahí ponemos un poco cada uno para colaborar con el adicional de la policía solamente, que es el único costo que tenemos extra, digamos. Después lo demás es todo, es cero costo, no tiene gastos. ¿Cuántas horas de pedaleada son? Y un día normal, que ojalá que nos toque un día lindo, no como el año pasado, que tuvimos viento de frente casi los últimos 50 kilómetros, y son 5 horas y media, 6. Así que bueno, ojalá que el tiempo acompañe, y a la gente que se sume, que es una experiencia muy linda. ¿Todavía están a tiempo, a pesar de que faltan horas nada más? Sí, sí, hasta el domingo a las 8 de la mañana, el que se anime a ir, que se dirija a ese lugar que mencioné, y no hay ningún tipo de problema. Todos los años va un camioncito, que es el mismo muchacho que ya está acostumbrado, y que es del grupo también. El camioncito va, y el que, tanto que sufre un desperfecto mecánico, o así sea un pinchazo, o se sienta descompuesto, o no pueda seguir, tranquilamente se puede subir al camión, el camión sale con nosotros desde acá mismo, y es el mismo chico que nos hace el asado allá, y que de vuelta nos trae las bicis, y alguno, el que se quiera venir con nosotros, también se puede venir con nosotros. Buenísimo, o sea que se van pedaleando, después comida, un buen asadito, y después la vuelta tranquilo con el camión. Tal cual, y ya bastante cansado, porque ya pegamos la vuelta, y ya cerca de las 7, 7 y media de la tarde estamos de vuelta, y ya bastante cansado. Bueno, buenísimo esto, Claudio, año tras año, la expresión de fe, insisto, mezclada con la aventura, con el deporte, y sobre todo con la camaradería entre amigos. Tal cual, sí, ya he hecho una costumbre, así que ya como te repetí en el inicio, son más de 30 años que hacemos esto, y bueno, vamos a ver hasta cuándo. Pero bueno, la idea es seguir hasta donde se pueda.